Su amor, te demostrará en mi salvador Y una morada que te ha preparado Arriba en el cielo con mi amor Y a revocar en fin de su amor Te demostrará en mi salvador Y una morada que te ha preparado Arriba en el cielo con mi amor Amigas hermanos, piso tú aquí El que quiere ayudar a caminar Y es aquí, es aquí, es aquí Amigas hermanos, Cristo está aquí, que se quieran jugar a caminar. Está aquí, está aquí, está aquí, Cristo está aquí. Amigas hermanos, Cristo está aquí, que se quieran jugar a caminar. Amigas hermanos, Cristo está aquí, que se quieran jugar a caminar.